Buenas. Hoy les hablaré de los imitadores. Habitat. Mundo oscuro. Tipo. Demonio. Inteligencia. Alto. Los imitadores, son demonios que pueden copiar completamente la apariencia de otros humanoides. Comparten algunos aspectos con los doppelgangers, pero pueden ser masculinos. Características. Una especie de demonio que puede disfrazarse de cualquier humanoide. Conocidos por engañar a otros por diversión, son lo suficientemente inteligentes como para engañar a la mayoría de los objetivos. La especie es muy antigua y es capaz de crear una habitación mágica, que actúa como su estómago. Esta habitación también puede hacer cumplir las reglas, como negar la magia si hay alguien en ella. Cultura. En el pasado esta especie secuestraba a las personas para comérselas imitando a sus presas, pero, en base a declaraciones de ciertos miembros eso no ha sido así, ya que los mamuts eran cazados por humanos. Todos los ejemplos conocidos de la especie son bastante locos y ahora solo se enfocan en pasatiempos extraños. No les gusta el nombre imitador y prefieren los nombres que se les ocurren, en función de sus pasatiempos. Apariencia. En su forma normal, aparecen como humanoides pequeños y con sobrepeso, con ojos saltones, dientes afilados y cabello colorido. Sin embargo, están disfrazados la mayor parte del tiempo. Poderes y habilidades. Capaz de cambiar de forma. Teletransportación del objetivo a su sala de estómago. Trivialidades. Este demonio podría estar basado en IT, la criatura payaso de IT, la historia de Stephen King. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.